Este viernes 7 de diciembre se llevará a cabo el tope nocturno que se enmarca dentro de las actividades del Festival Luces del Valle 2018. La organización nuevamente recayó en la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón, quienes anunciaron para este año un nuevo recorrido. En esta ocasión saldrá del antiguo plantel municipal contigo a la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Barrio Las Américas y llegando hasta la Feria del Productor. En la organización explican que se tomó esta decisión debido a que al costado norte del estadio era peligroso e incluso en el pasado se presentaron accidentes con el mecate que había que dejar para el paso de vehículos y con este nuevo recorrido se elimina este paso. También indican que el año anterior con 800 caballistas inscritos, el parqueo de la feria colapsó en la salida del tope, por lo que ahora en el antiguo plantel municipal se cuenta con más de dos hectáreas para descargar con tranquilidad, tomando en cuenta que tendrán siempre habilitado el descarredo en la feria y también en el polideportivo para así poder atender a los más de mil caballistas que esperan este año. Asimismo, consideran que más familias y grupos de amigos podrán colocarse a lo largo del camino para disfrutar de los bellos ejemplares que vienen de todo el país para este esperado tope. Cabe indicar que en coordinación con la Policía de Tránsito se tendrá totalmente liberada la entrada al hospital por cualquier emergencia. Este viernes también será el tope de caballitos de palo que saldrá a las seis de la tarde del supermercado Copeagri y llegando al parque. La inscripción es gratuita. Desde ya los invitamos a observar la transmisión especial de esta actividad este domingo 9 de diciembre a partir de las 12 de mediodía, por supuesto aquí en TV Sur, Canal 14. ¡Gracias!